Hola mis niños, ¿cómo estamos? Nuevamente su misma Yuri les tiene otra clasecita en el área de ciencias naturales para que sigamos aprendiendo. Ya que conocimos lo que son los huesos, vamos a conocer qué son los músculos. Ok, vamos a leer nuestra pizarrita. Músculos son partes blandas y elásticas, pueden contraerse, estirarse y volver a su tamaño real. Estos son los músculos. Son partes blandas, usted puede tocarse sus bracitos, que está tocando los músculos, por eso dice partes blandas. Y esto nos da a conocer a nosotros que el cuerpo humano posee 600 músculos. ¡Wow! Muchos, ¿verdad? 600 músculos. Que junto a los huesos forman el sistema locomotor. El sistema locomotor es el que nos ayuda a nuestro cuerpo a hacer movimientos. Todos los movimientos que nosotros realizamos con nuestro cuerpo es debido a este sistema locomotor que está formado por los músculos y los huesos. Ahora sí, como cada uno de nosotros sabemos que si brincamos, hacemos movimientos, seguimos y bajamos los brazos, eso es efecto de lo que hacemos y sentimos en relación a nuestros músculos. Pero también tenemos los tipos de músculos. Vamos a conocer aquí en la pizarrita donde dice músculos esqueléticos. Estos músculos esqueléticos son los que tienen movimientos voluntarios. Por ejemplo, el de correr, el corre, mueve los brazos, mueve todo su cuerpito porque es un movimiento voluntario que usted mismo lo está haciendo. Si usted brinca, también es un movimiento voluntario el que lo realizan los músculos esqueléticos. Ahora sí, en los músculos lisos, estos músculos lisos son los que tienen movimientos involuntarios. ¿Y cuáles son estos los movimientos que realiza nuestro estómago? Estos son movimientos involuntarios. Ahora tenemos por último el músculo cardíaco. Es propiamente el músculo del corazón. Así podemos nosotros darnos cuenta estos tipos de músculos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Podemos observar aquí en esta imagen, vamos a sacarla para que usted la pueda ver un poco más cerca, donde podemos observar los músculos. Observen, todo lo que se ve de color rojito son los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Aquí en esta imagen no nos podemos dar el torales, el pecho, mire cómo muestra. Bíceps son los de aquí del brazo, abdominales en el estómago, glúteos, la parte trasera, y los gemelos son los músculos que tenemos en la parte de atrás de nuestras piernas, en la parte de las pantorrillas, que es la que nos permite que nosotros podamos correr, caminar y de una vez poder flexionar la pierna, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos el día de hoy en relación a los músculos. Importante tema, ¿verdad? Sistema muscular. Los músculos. El sistema muscular está formado por los músculos. Son capaces de producir el movimiento porque pueden contraerse y relajarse sin romperse, es decir, son elásticos. Además, protegen a los órganos. El sistema muscular junto con el sistema óseo forman el aparato locomotor. Los músculos se unen al esqueleto por unas fibras llamadas tendones. La unión de ambos sistemas, coordinados por el sistema nervioso, es lo que nos permite movernos. Tienes más de 600 músculos por todo el cuerpo. Es lo que podemos nosotros seguir conduciendo en relación a nuestro cuerpo. En nuestras clases virtuales seguiremos trabajando con nuestro texto, con actividades que nos presenta en relación a estas clases muy, muy interesantes. Nos vemos, mis niños. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.